Hola, mi nombre es José Miguel Martín Negro y soy profesor asociado de Física en la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Rey Juan Carlos. Dedicamos el primer vídeo a resolver un problema con fuerzas centrales, mientras que en este segundo vamos a trabajar con los conceptos de momento de una fuerza y momento angular. El contenido del audiovisual es muy práctico, por lo que es altamente recomendable estudiar los apuntes correspondientes que están colgados en la web. Hay un concepto que aparece muy a menudo cuando estudiamos física, es el término momento. Está por todos los lados y no siempre expresa lo mismo o utiliza las mismas unidades. Si recurrimos al diccionario de la RAE en busca de precisión nos encontramos como primera acepción la siguiente. El momento es una porción de tiempo muy breve. La polisemia de este término también está recogida en dicho diccionario y así encontramos las siguientes definiciones. Y aquí tendríamos otras acepciones que están contempladas, por cierto, dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua relacionadas con momento. Tenemos el momento de una fuerza, el momento lineal o cantidad de movimiento, el momento de inercia y el momento angular. De todos ellos, tres de ellos al menos los vamos a manejar en el problema que vamos a resolver en unos breves instantes. Bien, en el problema tenemos una noria en la que ha habido una avería, se ha interrumpido el fluido eléctrico y además ha habido problemas relacionados con el sistema de retención y frenado de seguridad, con lo cual puede girar libremente. Entonces, hay tres cabinas que están ocupadas por personas de las cuales nos dan sus pesos respectivos, nos dan también como datos el radio de la noria y el peso de la cabina vacía. Las preguntas o cuestiones que nos plantea el problema es si gira o permanece en equilibrio en esas condiciones, si gira, en qué sentido lo hará y si en el instante inicial existe momento angular. Si además en ese instante inicial la velocidad fuera de cuatro revoluciones por minuto, pues cuánto valdría ese momento angular. Vamos a situar un poco en un diagrama sencillo los datos del problema. Entonces, tomamos como origen de coordenadas el centro de la noria, representamos las fuerzas implicadas y los vectores posición que tienen dichas fuerzas, los ángulos y las distancias. Fijaros que no representamos los pesos del resto de las cabinas porque su distribución es simétrica como las horas de un reloj. Eso hace que el peso de la cabina no vaya a influir sobre el momento resultante que acabará provocando el giro del sistema. Los pesos que tenemos en cabinas ocupadas son los que se indican aquí, veis que están expresados en forma vectorial, todos ellos apuntan en la dirección negativa del eje de las i, son menos j, y los vectores posición de cada una de esas cabinas ocupadas que están en los puntos c, f y j serían esos que tenemos ahí expresados. Fijaros en los ángulos que forma cada uno de ellos, 120 grados, 30 grados, 270 grados, son distancias expresadas en metros. Entonces, vamos a abordar si verdaderamente la noria gira o permanece en equilibrio. Si gira, en qué sentido lo hace. Para ello tenemos que tener en cuenta que según la segunda ley de Newton, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un sistema es nula, el sistema permanece en equilibrio, sin aceleración lineal. Pero si sobre ese sistema existe un momento resultante no es nulo, se verá sometido a un movimiento de rotación con aceleración angular. Por lo tanto, tendremos que centrarnos en calcular el momento de cada una de las fuerzas respecto al centro de la noria. Veis que la expresión del momento como producto del vector posición por la fuerza nos permitirá ir calculando en cada uno de los puntos c, f y j dichos momentos. Hacemos el producto vectorial de los vectores. Para el punto c, veis que el giro sería a izquierdas, la noria tendería a girar en sentido antihorario. En el punto f, una vez calculado, vemos que el giro sería a derecha, tendería a girar hacia la derecha. Y en el punto j, veis que el resultante del momento es cero. Es un caso singular porque realmente es una fuerza central, es una fuerza en la cual su dirección es paralela al vector posición. Fijaros que cuando hacemos el producto vectorial de dos vectores, la resultante es un nuevo vector que está en un plano perpendicular a los vectores que estamos multiplicando. Por lo tanto, el vector momento estaría, o sería un vector perpendicular al plano de la diapositiva, en el cual k sería un vector saliente, por así decirlo, de esa diapositiva y menos k sería un vector entrante. Último paso del apartado, de los apartados 1 y 2. Tenemos ya, o hemos calculado los momentos en cada uno de los puntos y aplicamos el principio de superposición. Calculamos el momento resultante. Al sumarlos, los tres, teníamos uno que era cero, recordad, el momento en el punto j, vemos que el resultante es menos 678,2k. Es decir, es un vector que entraría, por así decirlo, en el plano de la diapositiva y que determina que la noria gira en el sentido horario, gira hacia derechas. En ese instante y con estas condiciones, gira hacia derechas. Con esto daríamos resuelto los apartados 1 y 2. Pasamos al apartado 3, en el cual la pregunta es si existe momento angular. El momento angular o momento cinético se calcula a partir de los vectores posición y el vector cantidad de movimiento o momento lineal. Fijaros la expresión. En esta expresión ha desaparecido el peso de los cuerpos y, sin embargo, tenemos que tener en cuenta la velocidad lineal de cada uno de ellos y, por eso, en la representación gráfica veis que aparece en una V, el vector color rojo, que aparece en el extremo de cada uno de los vectores posición, perpendicular, precisamente, a dicho vector. Esa V es la misma para todos ellos porque la noria es un sólido rígido que, lógicamente, gira con la misma velocidad lineal en todos los puntos que están a la misma distancia del centro. En el instante inicial el sistema está detenido. Era un dato de problema. Por tanto, si está detenido, la velocidad radial angular era cero, la velocidad lineal, lógicamente, será cero y el momento lineal, que efectivamente depende de esa velocidad lineal, pues va a ser cero. No existe momento angular. En el instante inicial no existe momento angular. Fácil. Pero vamos al apartado 4, donde nos dice, ¿y si la velocidad inicial fuera de cuatro revoluciones por minuto? ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería ese momento angular de la noria? Una velocidad de cuatro revoluciones por minuto, veis representado, que veis calculado una velocidad angular en función de las cuatro revoluciones, que determina un 0,42 radianes por segundo y lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto vale la velocidad precisamente los puntos C, F y J, en los puntos en los cuales tenemos las cabinas ocupadas. Esa velocidad, omega por R, nos determina un valor de 4,2 metros por segundo y este dato lo necesitamos previamente para poder calcular el momento angular, que depende de esa velocidad lineal, además de los vectores posición. Tenéis que tener muchísimo cuidado porque fijaros que en este caso los momentos angulares de las cabinas vacías cuentan también y cuentan porque se suman a los que producen las cabinas ocupadas. No hay un mecanismo de compensación como ocurría con los momentos de fuerzas, sino que todos los momentos angulares de cada uno de los de las cabinas ocupadas o no que existen están colaborando con ese momento angular en la misma dirección. De ahí que en esta diapositiva hemos representado una sola, una sola cabina, la veis ahí dibujada digamos con la flecha de posición en trazo discontinuo y vamos a calcular para cada uno de estos puntos, el punto C, el punto F, el punto J y la cabina vacía, vamos a calcular cuánto representan cada uno de esos momentos angulares. Evidentemente hacemos el producto vectorial que nos expresaba la fórmula del momento angular para cada uno de ellos y nos determinan esos momentos expresados en términos vectoriales y expresados en términos de módulo que veis ahí en la en la figura. Fijaros que todos los momentos expresados vectorialmente son menos K, es decir, todos ellos determinan un vector que penetraría digamos en la diapositiva, en el eje de las zetas que no vemos porque es perpendicular al plano de la diapositiva, penetraría en la diapositiva. Luego ya tenemos cuánto vale el momento angular de una cabina y de los puntos de las cabinas ocupadas. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar de nuevo el principio de superposición y calcular cuánto vale el momento resultante. Será la suma de los momentos de cada una de esas 12 cabinas. Veis que tenemos que multiplicar por 12 el momento de una de las cabinas y sumar los momentos de las que están ocupadas. Eso nos determina un momento resultante que veis también expresado en vectores y cuya unidad sería el kilogramo metro cuadrado por segundo. Como hemos resuelto en el problema, la noria gira, lo hace en sentido horario y os voy a dejar digamos una cuestión para que le deis unas vueltas. ¿Va a girar de forma o con un movimiento constante o bien lo va a hacer acelerándose? Dale una pensada. Muchas gracias por vuestra atención.